La última Cumbre Internacional de Premios Nobel de la Paz premió la labor de Tareke Brane. Este joven de Eritrea lucha para que se eviten tragedias como el naufragio de Lampedusa, en el que murieron 368 personas. Basta de muertes en el Mediterráneo. Queremos soluciones y alternativas seguras para estas personas. Son personas que han tenido que escapar de su país. Durante tres días, más de 10 Premios Nobel de la Paz se reunieron en Roma para homenajear al fallecido Nelson Mandela. Entre ellos estaba el Dalai Lama y la yemení Tawakul Karman. Con este premio se hicieron eco de un mensaje clave del Papa Francisco, el mismo Tareke llevó al Vaticano a familiares de víctimas del naufragio de Lampedusa. El Papa Francisco se reunió con los familiares de las víctimas el pasado 1 de octubre. Les dijo algo que nos impactó, que rezaría a diario para que se abran todas las puertas. Francisco no asistió al evento, pero sí envió un mensaje a los participantes. En el documento, el Papa les agradece que promuevan la paz y celebró el legado de Nelson Mandela.